Vamos a hacer algo muy especial Quiero que todo el mundo suba el celular y prenda el flash Saca el celular y prenda el flash México Súbelo, 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 súbelo Sube la mano México, súbelo, 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 sin miedo Todo el mundo con la mano arriba Todas las personas que creen en el amor Sube la mano sin miedo, el motor del mundo Súbelo, 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 súbelo Mientras me dba más tu corazón Yo era un marinero buscando a paz Iba por cada puerto como si nada Entre más ola, más naufragaba Mientras me dba más tu corazón Yo era un marinero Iba por cada puerto como si nada Entre más ola, más naufragaba Sí, 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 sí Sube la mano Sube la mano ¡Gracias!